Instalamos el primero y más grande módulo municipal de Repub en Tamaulipas con 24 carriles, legalizando más de 72 mil vehículos en Nuevo Laredo, dando la certeza jurídica a sus propietarios. Además, recaudamos más de 212 millones de pesos que se invirtieron en 48 obras, como ejes viales, pavimentaciones, repavimentaciones y recarpeteos en distintos sectores de la ciudad. Con este doble beneficio, el gobierno de Nuevo Laredo impulsa como nunca el desarrollo de nuestra ciudad. Tres años de trabajo, tres años de resultados, tercer informe de gobierno. Carmel Lilia Cantú Rosas